...protegiendo y que no quería atraparlo. Tenemos en exclusiva las imágenes precisamente de la captura esta mañana en Cali, Colombia. Imágenes exclusivas, imágenes que no han sido vistas en ningún medio de comunicación. El prófugo empresario Rodolfo Orellana, vinculado a una enorme red de corrupción, fue capturado en la ciudad colombiana, según las primeras informaciones en la vivienda de Germán Pizarro, un conocido narcotraficante colombiano. La captura fue encabezada por Marita Barreto, la fiscal peruana que estaba a cargo del caso, que había tramitado ante Interpol la captura internacional de Orellana Reingifo. En la captura del empresario también, como hemos visto, participó un grupo especial de la Policía Nacional del Perú, que viajó hasta Cali tras la información dada por Interpol. Estas son las imágenes de video, que luego generaron las fotográficas, donde se muestra Rodolfo Orellana visiblemente delgado, mucho más delgado, de hace 45 días que aparentemente salió del país. Está prófugo desde julio, de las imágenes que se conocían del DEA, Policía de Colombia, Policía de Perú, trabajando en la captura de Rodolfo Orellana, en una zona residencial. Vamos a escuchar el ambiental de este video. ¡Suscríbete al canal! Excelencia. Sí, señor. ¿Sí, señor? ¿Se está? Señoras. ¿Pero, por favor? ¿Está teniendo la diligencia aquí? ¿Cuál es la mía? No. ¿Cuál es la mía? ¿Cuánto están afuera? No. Entonces, una, uno o dos... ¿Esto es una diligencia de allanamiento registro con fines de captor? ¿Sí? Entonces... ¿Ya lo metemos acá? ¿Tómeme? ¿Tómeme? A ver, ya. Acá también